A la negra caridad, mi moño la dejarán, la lengua le cortarán, por su moza. Se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera, pa' vacilar. Ay que mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte, en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo, si uno está en la calle, es malo, si uno está en el cine. ¡Qué chismosa! A la negra caridad, mi moño la dejarán, la lengua le cortarán. Por fin otra, se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera, pa' vacilar. Ay que mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte, en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo, si uno está en el cine. ¡Qué chismosa! Por culpa de caridad, tremendo trobo me busqué, con el vecino de al lado, por chismosa. Ay caridad, no sé lo que voy a hacer, con esa negra vela, el cajetín le voy a tener que vender, por chismosa. Ay caridad, que chismosa. Caridad, te comiste, me invité, en el medio del solar, chismosa. Ay caridad, que chismosa. Chismosa tú, bochinchera tú, eres una averiguada. Caridad. Ay caridad, que chismosa. Oye caridad, te comiste, me invité, y no me guardaste la calidad. Ay caridad, que chismosa. Oye mis ocho, por mi madre te lo juro, la voy a tener que abandonar, caridad.